Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso, y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Darte toda la noche, sin olvidarme de mí